Pero de inmediato vamos a escuchar al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Adelante. Adelante. Por las tendencias, por el trending topic, o por los 280 caracteres del Twitter, o por una cadena que circula por grupos de WhatsApp, o por una fotografía congelada o un video de 30 segundos, y ese fragmento de información, entre comillas, te sustituye la compleja comprensión de los procesos que son complejos. Por eso la importancia de que ustedes estén hoy aquí, de que hayan podido salir a la calle y que puedan compartir con el pueblo venezolano y preguntar, escuchar, leer, debatir cuáles han sido nuestros errores, nuestros excesos, nuestras omisiones, qué podemos hacer mejor, qué debemos dejar de hacer. Bienvenidas todas esas críticas. Bienvenidas todas. Pero sepan que ese pueblo que está allí, con los errores que se hayan podido cometer, es un pueblo digno, que todos los días se para orgulloso de ser el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, que tiene dignidad. Y esas mujeres de las que le hablaba, son las grandes heroínas, porque han resistido heroicamente las bombas atómicas económicas que han sido lanzadas contra este país, la persecución financiera, esa cosa rocambolesca que les contaba sobre el tema del dinero, el efectivo. Nosotros debemos construir las soluciones. No va a ser el norte quien las construya. No va a ser Estados Unidos, ni el señor Trump, ni los señores de la vieja y decadente Europa. Van a ser las venezolanas y los venezolanos. Y lo vamos a hacer democráticamente, con una herramienta que forma parte de la cultura política del venezolano, que es el voto. Yo dudo mucho que haya un pueblo, y discúlpenme, amigos y amigas que nos vienen de otras partes, por esa odiosa comparación, ese narcisismo del que aregala. Pero yo dudo que haya un pueblo que se haya habituado, tanto como el pueblo venezolano, a resolver, a dirimir sus diferencias, a resolver las situaciones límites, mediante la herramienta democrática del voto. Cuando ha sido llamado, ha salido a torcer, a cambiar el rumbo de la historia. Por eso apenas hace unos meses estuvimos al borde de una guerra civil, y fue el pueblo de Venezuela, con su voto, con su participación heroica, el que puso un alto a esa locura, a la aventura de la guerra. Y ahora se plantea una encrucijada, un desafío importantísimo, compatriotas. Unas soluciones económicas que requiere, que demanda, que urge el pueblo venezolano. Pero esas soluciones económicas no van a venir sin una solución política. El primer dato de la solución económica es dónde está el poder en Venezuela y quién ejerce el gobierno. Y por eso, el próximo 20 de mayo, volverá a salir el pueblo venezolano para decir que en Venezuela manda el pueblo, y será ese pueblo el que pondrá punto final a los problemas que se le han venido atravesando. La solución pasa por la participación del pueblo, no por su exclusión. La solución pasa por la movilización popular, no por los tratos, las tratativas, los pactos de cúpulas. La solución pasa por un pueblo movilizado en la calle. Y cuando les digo un pueblo movilizado en la calle, me refiero a ese pueblo bravío, irredento, irreverente, contestatario. A un pueblo que se lee su constitución, que está informado, que tiene noción de su historia. Un pueblo que no está pendiente solamente de la banalidad, de la futilidad, de la industria cultural. Un pueblo que es pachangoso, alegre, que le gusta echar broma. Cuando yo les decía hace un rato, si no nos comprenden, no dejen de querernos. Es porque a veces incluso nuestro propio humor, nuestras expresiones de humor, no siempre son comprensibles para todos los pueblos del mundo, ni siquiera para todos los pueblos de América Latina. A veces lo que nosotros decimos como una gracia puede sonar algo muy estrambótico en otras partes. Pero ese pueblo de buen humor, de buen talante, que te hace pasar a su casa, que te hace pasar a la cocina, que te da de comer, que le coloca más agua a la sopa si llega a la visita. Ese pueblo, el 27 de febrero del año 89, salió de sus casas para convertirse en sujeto político. Y desde entonces, por la calle anda, no se ha devuelto y no se va a devolver. Va a seguir existiendo, protagonizando el proceso político venezolano. Miren, por algo, y con esto sí termino, por algo en estos cinco años, se dice rápido, ¿verdad? Cinco años sin la presencia física del comandante Chávez. Por algo en estos cinco años, no ha surgido una propuesta política alternativa al chavismo, que haya logrado enamorar, movilizar al pueblo venezolano detrás de una idea. La oposición venezolana, con todo el respeto que merecen sus ciudadanos que la integran y le siguen, está unida cuando se une solamente alrededor de Chávez. La une el antichavismo, el rechazo a Chávez, pero ninguno de sus integrantes da la vida por una idea distinta, por un programa, por un liderazgo. No existe un solo dirigente, un solo liderazgo que consiste, que genere las emociones que todavía a cinco años de su partida sigue generando el comandante Chávez. ¿Por qué será? Si se suponía que el chavismo era un accidente histórico, según la ilustrada intelectualidad burguesa, el chavismo iba a ser un pie de página en los gruesos libros de la historia venezolana. ¿Y por qué a cinco años de la partida de Chávez no ha surgido una referencia política, un liderazgo que enamore, que movilice para hacer olvidar aquel supuesto accidente histórico? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo aquí quiero hacer un reconocimiento porque Chávez vive, como tú bien lo señalas, pero también hay que hacerle un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro Moro. Porque se supone que si el chavismo era un accidente histórico, si el chavismo dependía de la existencia física de Chávez, si el chavismo era un fenómeno clientelar, un prelado de la Iglesia Católica decía que las movilizaciones del chavismo eran gracias a una botella de ron y a un pedazo de pan que le entregaban a cada uno de los marchistas del chavismo. Si eso hubiese sido así, bueno, al día de hoy Nicolás Maduro Moro no podría ni siquiera pasarle por la mente ser el candidato presidencial de la revolución bolivariana. y hoy es nuestro candidato Nicolás Maduro Moro. Con Nicolás Maduro Moro el chavismo continúa siendo de lejos la primera fuerza política venezolana. Y esto es por un espíritu masoquista acaso del pueblo venezolano. No. Es que el pueblo venezolano, el pueblo chavista ha acompañado al presidente Nicolás Maduro Moro en una andanada jamás vivida por líder político alguno. ni siquiera con el propio comandante Chávez estuvo tan concentrado el ataque como ahora lo ha habido en estos años contra el presidente Maduro entre otras cosas porque no es Chávez. Cosa que algunos dicen como si fuese un hallazgo. No, es que Nicolás no es Chávez. Claro, obvio, el primero que lo dice es él. Ahora, el chavismo continúa siendo la principal fuerza política venezolana. De lejos no ha surgido otra que le dispute porque incluso Chávez impactó a la derecha y las veces que la derecha ha logrado obtener algún tipo de victoria es porque ha chuleado como decimos nosotros coloquialmente en Venezuela el discurso, los estilos, las propuestas del propio chavismo. En los momentos de mejor avance de la oposición lo que han hecho es decir que no van a desmontar las misiones socialistas, que ellos lo harían mejor que Chávez y se han tenido que vestir incluso con la gorra de Chávez, la gorra tricolor que utiliza el señor Capriles es una gorra de origen chavista. Por cierto que el señor Henry Falcón que es candidato presidencial de oposición viene de ser el jefe del comando de campaña del señor Capriles y está siendo en este momento más atacado por sus propios compañeros de causa anti-chavista que por el chavismo que le dará bienvenida al debate político-electoral a todos los candidatos y le tratamos con respeto así él haya pertenecido a la fila del chavismo y en un momento haya decidido des decir de sus orígenes tomar otro camino. Chávez pues impactó incluso a sus adversarios y hoy en Venezuela no hay una propuesta ni siquiera electoral con posibilidades remotas de pegada que no pase por el chavismo por algo el candidato opositor viene de esta misma fila y los que le han antecedido han imitado infructuosamente a Chávez bueno yo quería hacerle esta introducción compatriota perdóneme que me haya extendido pero creo que era necesario hay un programa de radio en Puerto Rico hablando de la independencia puertorriqueña que viva un programa radial que se llama si no lo digo reviento si no lo digo reviento si yo no les hubiera dicho todas estas cosas hubiese reventado así que les agradezco mucho bueno quiero presentarles al profesor Gastón Fortis antes de que inicie la ronda de intervenciones él trae una muy breve presentación muy cortica no se asusten sobre la diversidad cultural a vida cuenta de la fusión de las mesas que se realizó para esta reunión yo los dejo con él y les ratifico nuestro amor nuestro agradecimiento nuestro afecto a los pueblos a los cuales ustedes pertenecen muchas gracias Venezuela sentimos no está sola y sus pueblos tampoco están solos en Venezuela en el pueblo venezolano tienen ustedes un pueblo amigo un pueblo que les quiere Chávez vive gracias 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 gracias